Cada vez que oigo tu melodía, cada vez te apareces tú Lo que siento es pura bujería, con tu falda color azul A cada paso que das, te llaman bonita Nadie sabe la verdad, te llaman bonita Baila, baila sin parar, entiende el ambiente Baila para olvidar, por dentro silencio Nadie ve tus lágrimas tan solita Baila, baila sin parar, te llaman bonita Te llaman bonita Te llaman bonita Cuando cae la noche en tu mirada, ya no hay nadie que pueda ver Que eres tú, sentada en tu ventana, sin meterte en ningún papel A cada paso que das, te llaman bonita Nadie sabe la verdad, te llaman bonita Baila, baila sin parar, entiende el ambiente Baila para olvidar, por dentro silencio Nadie ve tus lágrimas tan solita Baila, baila sin parar, te llaman bonita Baila, baila sin parar, entiende el ambiente Baila para olvidar, por dentro silencio Nadie ve tus lágrimas tan solita Baila, baila sin parar, te llaman bonita Te llaman bonita Te llaman bonita Baila, baila sin parar, te llaman bonita